Lo de hoy, estamos en Analco, aquí, Puente Dobando, un barrio fundacional de esta capital poblana. Y venimos aquí porque el día de ayer el gobernador Luis Miguel Barbosa advirtió que los jueces federales están permitiendo la salida de presuntos delincuentes. La doña, se le conoce así, y es la jefa de la distribución de droga aquí, en Analco. Y fue detenida la semana pasada junto con su hijo, con un cargamento, y fue liberada esta semana por un juez federal. El asunto es delicado y el gobernador dijo, vamos a ir a la queja ante la judicatura por la actitud de los jueces. Es asunto que sin duda es importante. Déjeme comentarle también que, bueno, en el tema de las vacunas, ayer ya se regularizó en el segundo día, las cosas fluyeron mejor. Esperamos que en este tercer día las cosas sigan bien. Estamos hablando de que es la vacuna en la ciudad de Puebla para todos los mayores de 60 años en su segunda aplicación. Así es que, para seguir fluyendo el día de hoy, en los 18 módulos que están instalados. Por otra parte, se anunció que será la próxima semana cuando empiece la vacunación de los mayores de 50 años en los municipios de la Mixteca poblana. El sur del estado van a empezar a vacunar a los mayores de 50 años. Por otra parte, el día de ayer consiguió su libertad bajo fianza, con un pago de una fianza de 500 mil pesos, el abogado Valentín Meneses, quien fue secretario de Gobernación de Mario Marín. Es una gente conocida, querida en Puebla, que había sido detenido por presuntas fallas y liberación de reos a su paso por la Secretaría de Gobernación. Ahora logró que un juez le diera la libertad bajo fianza y pueda enfrentar el proceso que tiene precisamente en libertad, que son condiciones muy distintas, ya que estaba detenido desde hace algunos meses. Por otra parte, le platico que Claudia Rivera Vivanco sigue en campaña, sigue recorriendo la ciudad, sigue haciendo, buscando su reelección, pero esta mañana acaba de dar a conocer ella y su equipo de campaña que hay intenciones de un boicot de gente de su partido para que no se presente y se lleva al acto la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, que viene hoy a darle su apoyo a Claudia Rivera. Así es que, Claudia Rivera, bueno, el asunto es que está en un momento complicado porque está haciendo campaña, pero también tiene enfrente el juego amigo. Por otra parte, Eduardo Rivera, candidato de Vapor Puebla, PAMPRI, PRD y otros dos partidos políticos. Eduardo Rivera estuvo ayer, primero en la mañana, presentando su propuesta de turismo y cultura, un asunto que quiere destacar, quiere rescatar el centro histórico, y luego por la tarde con los empresarios. El Consejo Coordinador Empresarial fue recibido, firmó un documento, llegaron precisamente a acuerdos y consensos en torno a cuestiones fundamentales para el desarrollo de la capital poblana. Muy bien recibido Eduardo Rivera el día de ayer por el Consejo Coordinador Empresarial. En otras noticias, el aguacero que cayó ayer, la tromba en distintos puntos de la ciudad, hubo inundaciones y también pues hubo autos que quedaron varados por las lluvias en distintas calles de esta capital. No están las lluvias todavía plenas, no ha llegado la temporada de lluvias, así es que habrá que empezar a desasolvar los drenajes de esta ciudad de Puebla. En más información, déjeme decirle que vecinos de Las Ánimas, el día de ayer, durante más de media hora, casi una hora, frenaron la circulación a la altura del circuito Juan Pablo II en el fraccionamiento de Las Ánimas. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento quería quitarle las rejas de seguridad que ellos desde hace varios años han puesto precisamente porque hay inseguridad. El asunto verdaderamente fue tenso hasta que se llegó a establecer que habrá una mesa de negociaciones. El ayuntamiento dice que no son legales y que hay que quitar esas rejas. Los vecinos dicen sí, pero no hay seguridad y por ello las necesitamos. También más información, el día de ayer ya el INE le dio el visto bueno a Carlos Hernández Hernández para que sea el candidato de Morena a sustituto de Saúl Huerta por el distrito número 11 de la capital. Carlos Hernández empieza el día de hoy campaña y con ello las cosas para Morena, pues vamos a ver, ya tiene a todos sus candidatos, vamos a ver porque hay encuestas de Massive Caller que dicen que en Puebla va ganando precisamente la oposición a Morena en los cuatro distritos y también en la presidencia municipal. Es un asunto que ahí está y que además Morena sigue adelante en algunos municipios de la zona metropolitana, aunque tiene verdaderamente, lleva ventaja en San Pedro y San Andrés Cholula. Finalmente, bueno, le comento que el día de ayer renunció. Bueno, antes de ir a la renuncia del presidente municipal, del candidato presidente municipal de Morena por Monterrey, que ayer renunció, déjeme contarle que aquí en Puebla el TEC de Monterrey está convocando a un debate para el día 20 a los candidatos por la presidencia municipal de Puebla, vamos a ver si aceptan, vamos a ver si van. Pero en el caso de Monterrey, Morena tuvo que aceptar la renuncia de su candidato a presidente municipal, senador con licencia, que dijo que hay muchos conflictos, polarizaciones y él eso no lo acepta. Y hoy el presidente nacional de Morena dijo que, bueno, se bajó del barco de la 4T. Por otra parte, el presidente de la República el día de hoy se está defendiendo ante la denuncia que presentó el candidato a gobernador de Nuevo León, Adrián de la Garza, ante la Organización de Estados Americanos por su gerencia en las elecciones. Dice López Obrador hoy, hace unos minutos, que pueda hacer lo que quiera, pero que aquí quien determina es la Fiscalía General de la República, la que está investigando precisamente Adrián de la Garza. Lo de hoy.